El video que se ha viralizado desde este fin de semana y es el agrio altercado entre la fiscalizadora de Higüey, Caro Morla Rodríguez y agentes de la Policía Nacional, tiene varios elementos que atrajo la atención de la sociedad. Estos sostienen que como ciudadana debe estar subordinada a la autoridad policial cuando se transita en la vía pública y que por la investidura que ostenta debe poner el ejemplo y que la policía debió aplicar los protocolos. También usted verifica el video, se dará cuenta, de que también ella se va en luz roja en un semáforo. También comete un error grave ella y es que bloquea la puerta principal del cuartel policial y se resiste a un arresto. Realmente ella debió de un principio establecer quién era a esa policía. El Ministerio Público no tiene facultad para utilizarlo porque sigue decomisado a favor del Estado Dominicano ese vehículo. No necesariamente es para que el Ministerio Público lo utilice. Ahora bien, en la práctica se ve muy constante de que vehículos que están bajo custodia por parte del Ministerio Público y que aún un juez mediante una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada lo utilizan. Yo creo que la fiscal actúa muy mal con relación a eso porque ella, la fiscal, es representante de la sociedad y debe exhibir un comportamiento ante la sociedad. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, dispuso al inicio de una investigación del incidente que involucró a una fiscalizadora en Higüey y una patrulla la noche del jueves, situación que saludaron los legisladores, quienes también ven culpabilidad en ambos casos. Yo pienso que hubo inmadurez de parte y parte. No sé inicialmente qué pasaría si la encañonan, como ella dice, cuando se la investigó, pero ya en la segunda parte del video lo que vemos es que ambas partes fueron inmaduros. No podemos decir quién la tuvo o quién no la tuvo. En el caso de investigación, debe esperar que la justicia investigue, tanto una parte como otra, y luego que la justicia determine quién fue el que provocó el hecho. Porque la policía a veces suele hacer su trabajo y entregan a los delincuentes entre el Ministerio Público y el Ministerio Público los suelta. Y alegan que por falta de pruebas. No, mentira, todos sabemos aquí en la República Dominicana cómo se está manejando eso. Entonces esta reforma policial también debe de alcanzar al Ministerio Público. En un video grabado por los miembros de la institución del orden, se muestra cómo las policías abordan a Morla, por lo que esta escapa y se dirige a un destacamento, siendo perseguida por una patrulla hasta el mencionado lugar. Katy Alcántara les informó.